Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero, me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero, me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda, mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas, y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí, la vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo, abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío, mira que siempre te digo Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Como olvidar como fue, cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted, recuerda dígame pa' qué Eres más de lo que imaginé, la vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien, que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué, si eres la niña más bonita que has mirado a mis ojos Yo lloro si no estás, no me pregunte por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas, y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más, y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, yo, 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 yo Oye Tani, la chis masiva esta en la casa cabrones San Luis Sonora, que bonita muchachita Es el Lefty Papa